La Cámara de Diputados resolvió enviar a comisiones el pedido de informe planteado por el diputado Víctor Ríos a la Universidad Nacional de Asunción con relación al cargo de asesora que desempeña la senadora colorada Blanca Ovelar, quien de esta forma viola la Constitución Nacional a criterio del diputado liberal. No, ese era un pedido de informe a la Facultad de Ingeniería de la UNA para verificar, nada más que ya sabemos que la senadora Blanca Ovelar figura como asesora de la facultad, que es una situación prohibida por la Constitución Nacional. Evidentemente hay una protección de parte de sus correos legionarios aquí en la Cámara de Diputados y no permitieron que se apruebe sobre tablas este pedido de informe a la Facultad de Ingeniería de la UNA y al rectorado de la UNA. Según el diputado Ríos, la propia senadora Ovelar reconoció ejercer el cargo de asesora pedagógica. La misma senadora Blanca Ovelar confirmó que es asesora, solamente que le agregó que es asesora pedagógica. Pero como dije en la sesión, acá uno puede ser asesor pedagógico, sentimental o jurídico, pero no está permitido asesorar a ninguna institución pública si uno es parlamentario. Yo ni siquiera entro a discutir su perfil para ser investigadora científica en la Facultad de Ingeniería, porque por ahí está investigando y estará por descubrir algún segmento pedagógico, cosas por el estilo. Con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC Color.